La directora sueca Jane Magnusson ha dedicado los últimos seis años de su vida al aclamado Ingmar Berman, de quien dice que, hizo muchas películas malas antes de hacer una buena, porque, le permitieron fracasar varias veces. Nada debe ser sagrado, porque entonces se convierte en mentira, afirma en una entrevista con F. Magnusson, que en la sección Cannes Classic del Festival de Cannes presentó el documental, A Year in a Life 2018, que continuaba el análisis del realizador sueco que comenzó con. Trespassin Berman, 2013, si el documental presentado en Cannes se centra en un año clave, 1957, cuando Berman estrenó, Wilde Straverries y, The Seven TH Seale, el segundo recoge la amplísima huella que ha dejado en grandes directores del siglo XX y XXI, desde Woody Allen a Scorsese, Jan Simo, Coppola, Iñárritu, Wes Anderson o Coppola. F. Porque quiso seguir indagando en Berman después de, Trespassin Berman, Jane Magnusson, me propusieron hacer una película por el centenario y me había quedado con las ganas de explorar ese año, 1957, en. F. El que no solo estrenó dos grandes películas como, Wilde Straverries y, The Seven TH Seale, sino que hizo dos más y cuatro obras de teatro, además tener relaciones con cuatro mujeres diferentes. F. F. Berman es visto como el emblema de artista torturado, Jane Magnusson, completamente, nunca estaba satisfecho con lo que hacía. F. A una edad avanzada admitió que con, Persona, 1966, y, Cries. F. Kubrick hizo 11 películas en su vida, Berman 55, aunque algunas de ellas no son buenas. F. How to Learn F. How To Learn F. P ужеrove sci-IX F. The Seven Thin F. The Seven Thin F. But La Lev indagina F. The Seven Thin F. The Nine Thin F. The One